Soy el pastor Eleuterio Cayulao, quiero hacer esta grabación para animar a todos los hermanos que viven en la ciudad y tanto en el campo. Dios nos bendiga a todos. Para animarles, hermanos, quiero decirles que lean el Salmo 91, donde el Señor dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero decir que persona que confía en el Señor, espera en Dios, Dios lo protege. Dios lo guarda. Y dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Confía, hermanos, en esta palabra, la palabra de nuestro Dios. Dios nos guarda, Dios nos protege. Dios nos guarda, Dios nos guarda, Dios nos guarda. Dios nos guarda, Dios nos guarda, Dios nos guarda. Salmo 91 Salmo 93 Salmo 93 Salmo 93 Salmo 91 Salmo 93 Salmo 3 Salmo 93 Salmo 92 Dios está con nosotros. El Dios Todopoderoso está con nosotros. Que el Señor le bendiga a usted que me está escuchando esta palabra. Dios es tu protector. Dios es tu guardador. Él estará contigo donde quiera que tú vayas. No te va a dejar solo. Aquí yo estoy con vosotros todos los días, dijo Dios a Josué. Cuando lo animó. Amado hermanos, dijo también Jesús, yo soy el buen pastor. Amado hermano, en el capítulo 10 de San Juan, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor protege a su rebaño. Yo como pastor tengo oveja en el campo. Yo sé cómo cuidar mis ovejas. Dijo Dios, sabiendo todas estas cosas, que las ovejas necesitan cuidado. Él dijo que estaba al cuidado de sus ovejas. Y esas ovejas somos nosotros. Preguntando, por pesar, a los que nos ayudaron con her 쇠. Y en el Señor nos dice, Jesús Cristo en Él, en el Señor, en el Señor, nos dice, ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? El buen pastor da su vida por sus ovejas. Jesús dio su vida por todo el mundo para que el mundo sea salvo por medio de él, para que el mundo sea libre de peligro de muerte. ¡Oh! ¡Libre de la condenación eterna! ¡Sólo Jesucristo te puede salvar! Tanto en la enfermedad te puede librar, también te puede librar de la muerte eterna, te puede dar la paz, te puede dar la entrada en su santo reino. ¡No! ¡Sólo Jesucristo! En esta hora, yo quiero invitarte, amigo, si tú escuchas esta grabación, si tú no has tenido la oportunidad de recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios, recibele. Espera en Él. ¡Espera en Él! ¡El Evangelio está extendido por todo el mundo! ¡Aprovecha esta oportunidad! ¡No tema! ¡Jesucristo es el pastor! ¡Jesucristo te puede proteger! ¡Pero hay que esperar en Él! ¡Confiar en Él! ¡El te invita! ¡Ven a mí! ¡Yo te haré descansar! ¡Fante por ahí! ¡Ningatram! ¡Pu peñi! ¡Pu la mien! ¡Mane luclea en el rummel! ¡Ngenechen meu! ¡Tainca me montulfé! ¡Tami rummeling caeteo! ¡Feita! ¡Maleita esto complejo! ¡Malefuita ahí mi meo! ¡Eimita mi manelu canten! ¡Montula ahí meo! ¡Komwe saquezun meo! ¡Ngenechen! ¡Tati! ¡Feuma filuta! ¡Kom mapu! ¡Kom malelu mapu meo! ¡Feita ahí mi mechen! ¡Tainca me poye que fielta en ti! ¡Low firme! ¡Poye afimicaita! ¡Ngenechen! ¡Low firme está Jesucristo! ¡Ngenechen ta ni fotem! ¡Ki su ta ni work well! ¡Fele pe mai!